Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la película titulada Orión y la oscuridad para contarnos la historia de Orión, un chico que le tiene miedo a bastantes cosas pero sobre todo a la oscuridad de la noche, pero conocerá a una entidad que le hará cambiar todo esto. Por lo cual luego de haber visto esta cinta de menos de dos horas de duración, aquí te iré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Orión entra en sus propios sueños para recordar la primera vez que conoció a oscuridad, esto con la finalidad de volverlo a la vida. Pero las cosas no salen tan bien ya que tanto Orión como oscuridad están por ser tragados por un agujero negro que representa el olvido. Por suerte los amigos de oscuridad ayudan y hacen que Orión despierte y la oscuridad también regresa. Y a todos contentos, Orión regresa a su casa junto a su amiga. Pero la hija de Orión tiene que regresar a su línea de tiempo así que aparece otro chico del futuro que le ayuda a regresar. La cosa es que la película termina con un recuerdo de Orión sentándose al lado de Sally, la chica que le gustaba en la escuela. Cabe mencionar que no tenemos un escena post-creditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero tenemos que comentar que todo lo que hemos visto es parte de una historia inventada. Por unos momentos parecía real ya que Orión lo contaba de una manera tan genial que parecía que las entidades de la oscuridad eran reales. Pero todo cambió con la presencia de su hija del futuro y más con el nieto de Orión que tiene una máquina del tiempo. Pero la verdad todo fue bastante loco y gracioso. La finalidad de esta película más que todo nos enseña que la oscuridad no es mala, sino que al contrario ayuda a muchos al igual que la luz del sol. La luz del día nos ayuda a ver nuevas cosas y además nos brinda calor que si bien está fuerte últimamente es importante para nuestro cuerpo. En cambio la oscuridad puede darte miedo, pero también ves cosas que no ves en el día. Por ejemplo todas las luces que se prenden para iluminar las calles. Los animales salen ya que no todos pueden soportar la luz del sol. Realmente tanto la oscuridad como la luz son importantes. Orión aprendió todo eso al perder a su amigo oscuridad. Ojo que eso no significa que dejó de tener miedo, simplemente entendió el funcionamiento de las cosas. El miedo siempre estará presente pero igual se arriesgará a hacer las cosas. Por ejemplo al final sabemos que él aceptó la salida con Sally, lo cual es un gran avance. Lo más seguro es que ellos dos se casen y tengan a una hija la cual posteriormente va a tener un hijo. Como dato adicional esta película tiene una gran aceptación por parte de la crítica. Será de ver si la audiencia en general apoya. En lo personal sí me gustó esta película titulada Orión y la oscuridad. Al inicio me parecía bastante tedioso el protagonista pero con el pasar de los minutos entiendes el por qué es así y es lo más natural que alguien puede sentir. No me emocioné tanto pero sí me gustó bastante el mensaje que nos deja. Es por todo eso que yo le doy un 8.5 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Orión y la oscuridad. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!